Yo prometí que septiembre iba a ser un mes muy mexicano y aunque no hay méxico en mi fondo pues se me hizo una muy buena idea hacerle un tributo a uno de los intérpretes de narcocorridos y de música regional mexicana más populares de las últimas décadas con el pretexto de que hace unos días hubiera sido su cumpleaños número 52. Como ya se dieron cuenta por el título y la miniatura estoy hablando de Sergio Vega El Chaca quien podríamos decir que tuvo una historia de vida que sin problemas podría aparecer en cualquiera de sus canciones así es que si quieren conocer un poco más a este hombre están en el vídeo indicado mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. José Sergio Vega Cuamea nació el 12 de septiembre de 1969 en la sierra del estado de Sonora cerca de Ciudad Obregón fue el octavo de 13 hijos 10 hombres y tres mujeres y la música estaba escrita en su historia para empezar lo traía en la sangre porque nació en una familia muy musical todos sus tíos eran músicos y además de esto varios de sus hermanos mayores empezaron a fomentar este interés en él desde que era muy chiquito el chaca decía que crecer en el campo lo había hecho duro y le había enseñado a sobrevivir y sortear cualquier situación pero también a disfrutar la vida al máximo porque a pesar de las carencias eran muy felices cuando iba a la escuela de aquí va a la escuela al pueblo de hornos de aquí hasta el cerro que sea en cuanto llegó a la adolescencia Sergio abandonó el estado de Sonora y se va a Estados Unidos específicamente a Phoenix Arizona en donde sus hermanos Jesús y Ramón ya llevaban algunos años viviendo y habían empezado una agrupación musical cuando Jesús Vega se va con los cadetes de Linares Ramón que también era maestro de música le enseña a Sergio todo lo que sabe y juntos forman los hermanos Vega en 1989 su vida giró en torno a la frontera ya fuera cantando corridos rancheras o temas románticos empezaron a tocar en bares en California Nuevo México Arizona entre otras ciudades de Estados Unidos sus letras hablaban del amor del peligro la droga y de las hazañas de sus paisanos que cruzaban la frontera con cargamentos de droga y también grabaron discos y tuvieron canciones exitosas como Corazón de Oropel tiempo después se separarían y en 1994 Sergio Vega empezó a presentarse como el Rayo del Norte regresó a México y aunque su música no se escuchaba en la radio ya era medio conocida pero él se encargó de colocarla en todas partes recorriendo muchos pueblos y rancherías de la zona cuando llegó su primer gran éxito como la lluvia su música se empezó a volver tan popular tanto en México como en Estados Unidos que tuvo que buscar un nombre para su grupo porque se dio cuenta de que el que tenía ya estaba registrado y buscando un nuevo nombre un locutor llamado Guillermo Urias le contó la historia de Shaka Zulu que fue un guerrero que cambió la historia del sur de África y no solo se volvió una estratega y líder militar antes de los 40 también construyó un imperio con lo poco que tenía y se dice que siempre iba de frente y no le temía a nada así es que Sergio se sintió identificado y fue así como llegó al apodo de el Shaka y al nombre de la agrupación Sergio Vega y sus Shaka del norte creó una pequeña compañía disquera y empezó a grabar su música ahí pero Sergio Vega también tuvo momentos difíciles como a muchos la fama y el dinero lo rebasaron y por un par de años aproximadamente del 2001 al 2003 su carrera musical se detuvo debido a su adicción al alcohol y las drogas y él mismo contaba esto diciendo cosas como recuerdo que me llegaba a tomar hasta tres botellas de whisky al día y fui adicto a la cocaína y como nací con un problema cardíaco se me complicó y me morí un rato por un minuto me fui de este mundo pero regresé y ya voy por el buen camino a esa etapa Sergio la definió como un bache enorme en su vida del cual afortunadamente pudo salir por eso el Shaka decía que su historia iba de la muerte al éxito en el 2004 regreso con todas las ganas lanzando el disco me gusta estar contigo que logró ventas sin precedentes tanto en México como en Estados Unidos y las canciones dueño de ti y cosas del amor se posicionaron en los primeros lugares de las listas de billboard latino y ahí con más de 10 años de trabajo el Shaka logró que su voz y sus canciones sonarán en todo México y en el extranjero en 2005 muere Ramón el hermano de Sergio a quien consideraba como un padre y su maestro en el mundo de la música porque le enseñó todo lo que sabía y fue a él a quien le dedicó su disco plaza nueva en donde está el éxito muchachita de ojos tristes Quisiera que estuviera aquí para a veces para abrazarlo para decirle cuánto lo quise cuánto lo amé mi hermano vendrían álbumes como necesito dueña dueño de ti y cuando el sol salga al revés que fueron súper exitosos de hecho la canción necesito dueña estuvo en el lugar número uno tanto en Estados Unidos como en México en 2009 saca quién es usted canción sasa que después cantaría cristian nodal y una vez más llegó a la cima de las listas de México y Estados Unidos en mayo del siguiente año lanzó millonario de amor de hecho un par de meses antes de su muerte había grabado el vídeo de la canción con el mismo nombre de este álbum la cual sería su último éxito musical y por la cual había empezado una gira de promoción dentro de México que lamentablemente no logró terminar el sábado 26 de junio alrededor de las 9 de la noche el Shaka y su asistente viajaban en su Cadillac rojo por la autopista México Nogales iba camino a dar una presentación en angostura cuando una camioneta de un comando armado lo interceptó y al no querer detenerse empezó una persecución comenzaron a dispararle y el cantante perdió el control del vehículo muy cerca de la caseta de cobro de San Miguel esto fue en los mochis Sinaloa dispararon más de 30 veces contra el auto en el que viajaba el Shaka seis de estos tiros llegaron a Sergio quien perdió la vida en el lugar dejando un vacío entre la música regional en donde ya se había convertido en uno de los mayores representantes su asistente resultó con heridas en el cuello y fue él quien contó cómo habían pasado las cosas después del atentado supimos que durante la persecución hicieron llamadas para pedir ayuda tanto a la policía como a Ana Luisa Gómez su manager me están persiguiendo y entonces yo le dije cómo no estás jugando y me dijo Ana me están persiguiendo ayúdame y yo le marqué al empresario de guamucha y le dije que mandara federales y los mandó y me dijo ya estoy viendo la patrulla pero me están tirando Ana Ana dice que el cantante no había sido amenazado ni tenía deudas con el narcotráfico la prueba es que iba sin escolta y sin armas conduciendo su Cadillac pero unos días antes Sergio había desmentido que hubiera sido víctima de un atentado en una entrevista a un programa de televisión y unas horas antes del atentado había declarado que a raíz de la ola de violencia que azotaba el país su equipo había reforzado la seguridad y también en una entrevista previa ya había hablado de la muerte declarando creo que no le tenemos miedo a morir sino a la forma como va a suceder y esas palabras siguen haciendo eco porque al final Sergio murió al volante de su Cadillac como le pudo pasar al protagonista de alguno de sus corridos aunque en ese tiempo ya había dejado de interpretarlos y estaba enfocado en temas de amor muy exitosos su último tweet fue este en donde bendecía y agradecía a sus seguidores por apoyar su música y así fue como la gente se despidió de sergio vega el shaka quien fue enterrado al lado de su hermano ramón vega a la fecha su muerte es un crimen que ha dejado muchas preguntas y teorías de por qué sucedió se sabe que el artista en un tiempo fue intérprete de narco corridos que como su nombre lo dice son composiciones musicales que tratan temas polémicos como la delincuencia organizada y posiblemente este fue el motivo por el que sergio se metió en problemas otra versión es que al ser conocido como todo un ojo alegre le habló bonito a la mujer a la que no debía y eso molesto a alguien que pues se quiso vengar o puede ser que lo que realmente sucedió fue que le querían quitar el cadillac el punto es que años después de este lamentable suceso no tenemos idea de qué fue lo que en verdad pasó y como saben tristemente este no es el primer caso así existen muchísimos cantantes del estilo de sergio vega a quienes les han pasado cosas similares y al final nunca se descubre qué pasó el chaca era distinguido por ser muy alegre sencillo bromista coqueto enamorado y bastante ojo alegre tenido mujeres también y mi respeto aseguró haber procreado 18 hijos aunque se dice que realmente fueron 22 y contando porque esta fama de ojo alegre le traería factura cuando le aparecieron más de 20 supuestos hijos después de su muerte charrasqueadas que se hacía a ver cuántos pueden comprobar que eran hijos de mi hermano el expediente está abierto el último vídeo que grabó fue millonario de amor un tema que según él mismo declaró que lo llenaba y que como ya mencioné varias veces en todo el vídeo fue un exitazo sergio vega sigue siendo considerado una leyenda de la música norteña y regional mexicana y su legado y su música siguen vigentes y yo vive sergio vega vive y seguirá y vivirá para siempre y con esto creo que terminaré este vídeo de recordando una estrella de sergio vega espero que les haya gustado siéntanse libres de dejar sus pensamientos en la parte de los comentarios y yo los veré en otro vídeo bye gracias por el apoyo el apoyo de música que la gente de radio empresarios de bailes promotores también gracias a dios permitirme estar con ustedes y permitirme pues todo lo que lo que hemos logrado y sabemos que hay muchas cosas por lograr todavía vamos a ir trabajando para lograrlas para todos ustedes gracias gracias